¿Quién es Jonah Jett? Jonah Jett es una cantante, compositora, guitarrista y productora nacida el 22 de septiembre de 1958. Es conocida por haber sido la cantante de Runaways y de Blackhearts. Ha tenido muchas canciones que han sido o son un gran éxito como I Love Rock and Roll, que fue número uno en las listas de Billboard. Y una de sus canciones más conocidas también ha sido la de Bad Reputation, que es una de las canciones que más conocen de Jonah Jett. También algo que debes saber es que tres de sus álbums han logrado la certificación de disco platino. Jonah Jett es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Fue ubicado en el puesto 87 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Y es una de las únicas mujeres que han estado en esta lista. Durante su carrera muchas veces ha sido denominada con títulos como la reina del rock and roll o la abuela del punk rock. Así que dinos, ¿qué más quieres saber sobre Jonah Jett o de tu artista favorito?